Bésame, bésame mucho Cómo se fue en esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Cómo se fue en esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Cómo se fue en esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cómo se fue en esta noche la última vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Cómo se fue en esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Cómo se fue en esta noche la última vez